Hola, ¿qué tal amigos? Dando continuidad a nuestro programa del DIF a tu casa, el día de hoy, desde muy temprano, salió una caravana de camionetas de nuestro DIF, llevando complementos alimenticios a comunidades de nuestra ciudad. El día de hoy, nos encontramos en las instalaciones de nuestro DIF municipal, en el que también estamos haciendo entrega de este complemento. Estamos conscientes de la necesidad que tiene nuestra ciudadanía, y atendiendo la demanda que nos han hecho, estamos haciendo entrega de estos apoyos. Recuerden que no están solos, en DIF Manuel Doblado estamos trabajando para llegar a todos ustedes. Seguiremos atendiendo los reportes que nos hagan a través de trabajo social. Juntos saldremos de esta, porque en familia todo es posible.